Después de mi primer embarazo, cuando yo fui al hospital, yo me sentí que nadie me estaba explicando qué era lo que estaba pasando. Yo estaba confundida porque yo no sabía qué era lo que estaban haciendo y cuando yo le estaba preguntando qué era lo que estaba pasando o qué es la medicina que me están dando. Nadie me lo estaba explicando. Me sentí como que nadie me estaba escuchando. Yo tenía mucho miedo. Estaba asustada porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Yo creo que es importante que los doctores, enfermeras, todo lo que trabajan con la gente que están embarazadas o durante ese tiempo postparto, que le hablen a las pacientes, que le expliquen qué es lo que está pasando, que la oigan, que la vean. Escúchala. Puede salvarle la vida.